El de este niño soñó como soy famoso y triunfador Y viajara al mundo entero con su canción Él en su mente siempre vio la multitud al alrededor Por la fama en su lugar siempre luchó Él quería pegar y ganar un millón Y tener respeto y posición Y lo logró Ayer estuvo en París Cantó ante más de ochenta mil Él dice que le va muy bien que vive hoy su sueño Ahora puede conversar Incluso a veces va a cenar Con las estrellas de las que antes solo era un paz Sé que no soy el de ayer y soy lo que siempre soñé Como disfruto la fama, mujeres, fortuna y la gente me aclama Su último disco ya vendió más de lo que él imaginó Y mensajes al revés le incluyó Y como la moda del tiempo es casarse dos veces o tres Así que él ha roto un par de corazones Fue noticia mundial su nariz operar Pero nadie sabe cómo él llora en la soledad Él ya no tiene privacidad Anhela ser a alguien normal A veces él desea ser de nuevo un simple pan Anda con las estrellas que antes en revistas pudo ver Sabe que solo somos humanos tanto como él Busqué en la calle, vestía la moda Las chicas lindas y esas cosas No pudieron llenar Aunque bailar, gozar, me viste Aún sigo triste Aunque sonría, al canta El estrellato me hará feliz Eso pensé, no es así Hay algo dentro o más allá Aunque la gente me rodee Me siento solo ¿Cómo llenarme? ¿Cuál es el modo? A paso lento siento que muero por dentro Y me mata el sufrimiento Fama, lana, es lo que anhelaba Y concibo que no es nada Sé que la fortuna solo me ha hecho reconocer Que hay algo más valioso que el dinero y el placer ¿Cómo saber que hay un ser Que puede cambiar la duda que llevo en mi proceder? Pues prefiero ser como era antes Pues dejar la vida de cantante Pues poder tener intimidad Pues el barrio, mi gente, son mi felicidad Ayer estuvo en París Pero al final el vacío Volpe a sentir Él dice que le va muy bien Lo que aparento no siempre es lo que ves Ahora puede conversar Veo que el vacío es el mismo al hablar Con las estrellas de las que antes solo era un par más Yo, ¿de qué le vale al hombre Ganar todos los bienes del mundo Y al fin perder su alma? Dime, ¿de qué te vale? Uh, uh, de nada te vale Yo, es ley de ser Isabel, that's right Oh, 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 oh Gracias por ver el video